A un mes del inicio del plan de desarme hay quienes dudan que la iniciativa haga cosquillas al mercado ilegal de armas que en República Dominicana alcanza cifras de las que sólo podemos especular. La criminalidad tiene un vínculo directo con el fácil acceso a las armas ilegales, un mercado bestial, intimidante, que hace a muchos pensar que desarmados son una presa fácil de la delincuencia. A un mes del desarme, ¿qué ha ocurrido? ¿Y qué más podríamos esperar? No se sabe nada, no me dejan entrar, no me dejan entrar, me faltan mil manos. ¿Cómo le dicen a tu hermano? ¿Cómo le dicen a tu hermano? Miguel Ángel Tavares Suero era un comerciante de 33 años que la pasada semana abrió su tienda de celulares para ganarse la vida como cualquier día. Un grupo de delincuentes llegó a su negocio a atracarlo. Le quitaron la vida de un disparo en el tórax cuando se resistió a entregar lo que tenía. Su esposa también resultó con una herida de bala en el brazo que se alojó en su costado. Tavares estaba armado, trató de manipular un escopeta Pegasus Calibre 12 cuando le dispararon. Solo en agosto del año pasado se produjeron 103 homicidios con armas de fuego y armas blancas. La delincuencia armada desafía a los civiles a armarse, también en medio de la incapacidad del Estado para enfrentarla. Sin embargo, esta fiesta de armas tampoco ha solucionado nada. Y a Cristofrey, gracias por aceptarnos como este plan piloto. Ya se cumple un mes del lanzamiento del plan de desarme, un proyecto que busca recoger de las calles armas ilegales como parte de un plan piloto de seguridad ciudadana. Junto al ministro de Interior y Policía, pasamos un balance. Obviamente hay dos razones fundamentales por las que fracasaron. Primero, no había estructura en el territorio. Y segundo, las agencias del gobierno, cada una estaba de manera dispersa, por su lado haciendo cosas. Todos hacían cosas, pero de manera dispersa. No había un liderazgo, no había un plan integral que es lo que nosotros hemos logrado. Por eso, lo primero que nosotros hicimos cuando llegamos al Ministerio de Policía, fue que encontramos el decreto 121-13 que establece la mesa de seguridad ciudadana en todo el país. Los últimos gobiernos han prometido erradicar la criminalidad, casi todos con desarme incluido. Pero pasado un tiempo, se interpretan fallidos. ¿En qué han fallado los planes de seguridad ciudadana? Verlo, podría dar luces a una sociedad que ya no cree en la eficacia de estos anuncios. Mire, yo siempre he dicho que los recursos nunca alcanzan, pero si hay la voluntad, muchos recursos, pocos recursos se convierten en muchos. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted que el tema de las armas, nosotros los recursos que hemos usado son muy mínimos. La gente ha venido por la campaña de sensibilización que nosotros estamos llevando a cabo, por la conciencia ciudadana de entregar sus armas. Y lo que se ha pagado de recompensa está en los 700 mil y algo de pesos. El pueblo dominicano puede tener la seguridad que esas armas de fuego no volverán a las calles. Esas armas de fuego que nosotros estamos recuperando, cuando tengamos una importante cantidad, viene la Organización de Estados Americanos, OEA, una delegación conjuntamente con el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la República, las armas serán destruidas. Nosotros no vamos a permitir que esas armas vuelvan a las calles de la República Dominicana. Interior y Policía ha presentado sus primeras 163 armas, entre pistolas, revólveres y escopetas. La más repetida es la pistola calibre 9 milímetros. Y no es coincidencia, es el arma más buscada tanto en el mercado legal como en el ilegal. Bueno, esta es una Tauro, una pistola Tauro 9 milímetros. Es una pistola de una alta calidad de disparo, una pistola brasileña. Tanto por el país de origen donde se fabrica, es la facilidad de llegar a la República Dominicana, ya que está en el mismo continente. Es una de las pistolas que más se repite en la entrega de armas, dado el caso de que en los años 90 y iniciando el año 2000, hubo una gran cantidad de armas que entró de manera irregular a este país. Las armas son recibidas bajo la promesa de total anonimato. 37 pistolas, 13 revólveres y 2 escopetas fueron intercambiadas por un bono económico. Pero, ¿entregan realmente los delincuentes sus armas? ¿Quiénes son los que entregan sus armas? ¿Cómo las han conseguido? ¿Y por qué las devuelven quienes las devuelven? Para saberlo, fuimos al corazón del lanzamiento del plan. Y recorrimos Cristo Rey como uno de los que más armas ha recogido. Es líder comunitario de una de las zonas más calientes del barrio. Bueno, el conocimiento de un desalmeante aquí, no te voy a decir que tenemos el ámbito de conocimiento. Aquí han visto líderes que siempre se han encargado de que les moleste esa causa, de cambiar el alma por pitola, como las iglesias que lo hacen más íntimo, las iglesias que tienen contacto con los indigentes en la calle, iglesias que les dan reacciones alimenticias. Y aquí hemos tenido figuras que han hecho eso. Tenemos un amigo, un hermano, Raúl Cava, que en un tiempo también ha implementado esa acción y ha conseguido alma, alma larga, alma de guerra, ha conseguido pitola. Aquí siempre ha habido el interés. Pero ahora es que vemos que se ha puesto un esfuerzo real y entendemos que va a ser muy satisfactorio porque ya entra en un plano, a un mes de este plan, ya se han recolectado una gran cantidad de alma. Con más de 60 juntas de vecinos, una de las cuales es presidente y un semillero de jóvenes sin empleo, nos cuenta sobre su barrio. En la zona lo que está en falta de oportunidades, de orientación, tú no puedes pedirle a nadie que tú no le haigas buscado la forma de reivindicarse. Tú no puedes empujar la misma. Mayormente en Guitos Reyes le falta oportunidad cuando tú no le das la facilidad a la persona. De algún momento la persona tiene que subsistir, ¿me entiendes? De alguna forma. Ahora, cuando nosotros le buscamos los instrumentos necesarios, es lo que nosotros hemos venido haciendo y hemos podido palpar. Nosotros vemos que sí se puede. Algunas zonas son muy hacinadas. Pequeños negocios de emprendimiento. Grupos de muchachos visiblemente jóvenes hacen esquina. En otras, hay quienes hacen de motoconchos. El desempleo ahora mismo está abajo ahora por esto que anda, por la pandemia, pero, díganme ustedes, uno tiene que sobrevivir con lo que haya. ¿Qué tú haces, por ejemplo? Yo lo que soy de motorista ahora mismo, ahora mismo yo lo que me defienden es motorista, pero, díganme ustedes, uno tiene que esperar a ver el cambio del gobierno si esto se arregla. El interior y policía ha hecho un plan aquí, lanzó un plan para que entreguen las armas. ¿Tú crees que eso puede funcionar? Porque un muchacho que utiliza el arma para atracar no la va a dar. Yo me supongo eso, en verdad, pero ya hay muchos que son cristianos y la tienen y van y la dan, pero por eso, pero en verdad, el que tiene arma no la da ni la entrega. Eso es tontería. El desarme de la población, yo lo hago yo bien, pero en el país que estamos, aquí los delincuentes tienen más fuerza que nosotros, la gente seria. ¿Por qué? Porque yo con una pistola mía legal, yo ando con ella con temor de que uno por atrás me la vaya a quitar, pero un delincuente no. El delincuente anda con una arma, es dispuesto a lo que sea. ¿Cuánta vida han quitado los delincuentes? Vida inocente, que van caminando en la calle, que yo lo habito en la noticia muchas veces. Interior y policía ha montado tres centros de acopio para recoger armas en Cristo Rey. Cada arma es un tesoro conseguido con diligencias de líderes del barrio y religiosos. Muchos de los que han entregado armas se congregan actualmente en algunas iglesias y han abandonado sus quehaceres delictivos. En términos prácticos, no se sabe quién le entregó, porque esa es parte de la dinámica. Tiene que haber una discreción, porque nadie que tenga gente ilegal se va a interponer, tiene que haber una garantía. Exacto. Entonces, ¿cómo ustedes hacen ese contacto y esa conversación, esa garantía? No, las personas mayormente creen en ti, aunque es difícil creer en la persona. ¿Se entiende? Creen en ti. El plan dice que va a destruirle esa arma para que no se van a salir a la calle. Las iglesias que viven como las que nosotros adoptamos para hacer plan de emergencia, que son varias, pero es a todo el tiempo. Esa es esa manifestación que cambia alma por Biblia y nosotros la hemos podido introducir hacia allá. ¿También le están dando dinero? No, dinero no. Hay un bono, hay un bono. Tú das el arma y te dan un bono. ¿En qué consiste? Cuando tú das dinero, se convierte en una comercialización. Ahora, cuando tú le entregas un bono para que puedan ir a la tienda, al supermercado, ya tú estás ratificando el buen corazón que tuvo la persona para deshacerse de un arma que en realidad, a final de cuentas, las balas no preguntan y la vida de nosotros es tan vulnerable. No tienes nombre ni la posición que tú tengas. Cuando uno va a la perdida sin celda, ahí se ve el nombre, el apellido, porque eso no tiene dirección. El plan supone otras tres fases. Transformación de la seguridad vial, defensa de las mujeres y más tecnología y calidad de vida para los policías. Lo que más nos importa a nosotros es evitar la muerte de seres humanos. Lo que más nos preocupa a nosotros son los seres humanos que están siendo impactados con armas de fuego. Almas de fuego que el 85% son armas de fuego no registradas. Almas de fuego ilegales. Por eso nosotros hemos acudido a esas personas que tienen armas de fuego ilegales que la entreguen al Ministerio Interior de Policía en Cristo Rey o aquí en el Departamento de Almas. Esas 162, 163 armas de fuego que nosotros recibimos, que vimos conocer el día de ayer, pueden ser 163 vidas menos que sean sepultadas. Esas 163 armas pueden también ser cientos de personas que podrían ser impactadas con armas de fuego. ¿Qué porcentaje de los delitos involucra un arma de fuego? Un alto porcentaje. El 80% de los delitos que se cometen en la República Dominicana son dos personas en un motor. Y la inmensa mayoría están con armas de fuego. Y por eso usted ve que también nosotros estamos registrando los motores. Ministro. Registrando los motores e identificando a la persona que conduce la motocicleta. Porque esa es una de las armas principales que se ha usado para cometer alitos delincuenciales. Eso no quiere decir que los motoconchitas, no. Yo tengo que decir que aquí una inmensa mayoría de motoconchitas son personas honestas, que viven de manera digna, igualmente que lo que sirven de libre y mucha gente que tiene un motor como fuente de trabajo. Estoy diciendo que un alto porcentaje de los delitos que se cometen en la República Dominicana son personas que abordan un motor. Dos personas es un motor. Y nosotros estamos entonces iniciando este proceso también de registro de la motocicleta, estableciendo un código QR para nosotros poder tener control de las personas que conducen la motocicleta. ¿Qué tan realista y complejo puede ser desarmar una población para la que es tan fácil obtener un arma? Diferente a otros lanzamientos de seguridad ciudadana, cuyo inicio se hace sentir en todo el país con gran aparataje, el inicio de este plan ha tenido un alcance limitado a una zona de Santo Domingo. La razón es que el Ministerio de Interior y Policía y el Gobierno han decidido que se trate de un plan piloto. Si nos llevaremos alguna sorpresa en el camino, no lo sabemos. Pero por el momento hay poca novedad de una delincuencia agresiva, resurgiendo de los días difíciles de la pandemia.